Y vamos a esa mañana, gozando y bailando, ¡pum, pam, pam, pam! Y vamos a esa mañana, gozando y bailando, ¡pum, pam, pam, pam! Y vamos a esa mañana, gozando y bailando, ¡pum, pam, pam, pam! Y vamos a esa mañana, gozando y bailando, ¡pum, pam, pam, pam! Y bailando, ¡pum, pam, pam, pam! Y vamos a esa mañana, gozando y bailando, ¡pum, pam, pam! Y vamos a esa mañana, gozando y bailando, ¡pum, pam, pam, pam! Y vamos a esa mañana, gozando y bailando, ¡pum, pam, pam! ¡Pum, pam, 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 pam! ¡Pum, pam, 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 pam! ¡Pum, pam, 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 pam! Y vamos a esa mañana, gozando y bailando, ¡pum, pam, pam, pam! Y vamos a esa mañana, gozando y bailando, ¡pum, pam, pam! ¡Y no veo presentano infantil para hacer eso! ¿Ustedes, queridos abertos? ¿Se cuden así? Pégate al destrelo, ¿gueres que desplaneleador? ¡Soka insteadieleleleleleleleling! ¡Soka separate missions, jo pesar deviceios, yo puedo! ¡Sotoậuero, balón! Ahora, uy, uy, y como para Cajamarca. ¡Los viejas! ¡Señalitos en Péjalo! ¡Sí! ¡Vaya que! ¡Lóvita, mira! ¡Lóvita! ¡Algún día iremos en Cajamarca! ¡El único que mueva los hombres! ¡Y yo, yo! ¡Arriba, caballo, blanco si nudo! Arriba, caballo blanco si nudo! ¡Salzarre, des rainado! ¡Hay nudo! ¡Salzarbe, des rainado! ¡Salzarre, des rainado! Acabarcos, CRúsica ¡Arriba, caballo blanco si nudo! ¡Salzarre, des rainado! ¡Hay nudo! Porque eres tu desafío sin uno Es tu desafío sin uno Es más que regalabando hay uno Es más que regalabando hay uno Una y a las dos y a las tres su manchetas A la una y a las dos y a las tres su manchetas Mucha bochita que te rompará Que la noche viene te corroncará Mucha bochita que te rompará Que la noche viene te corroncará A la una y a las dos y a las tres su manchetas A la una y a las dos y a las tres su manchetas Mucha bochita que te rompará Que la noche viene te corroncará Mucha bochita que te rompará Que la noche viene te corroncará Indri, ahí está Lo estamos cuidando, lo estamos cuidando Mi amor Acá estoy Acá estoy Ahí está Síguenos, síguenos No, no, no Acá estoy ¡Gracias!